Expedientes MX Busca sector agroalimentario mexicano, exportaciones al mercado musulmán Es un mercado poco accesible y México lo está logrando. México busca ampliar exportaciones agroalimentarias a economías con población de mayoría musulmana. En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó un seminario informativo sobre la certificación JALAL. Se trata de ampliar el conocimiento de esta certificación y encontrar socios y aliados estratégicos en los proyectos de comercialización hacia los mercados de países de mayoría islámica. Y es que de manera reciente, México incrementó el valor de las exportaciones agroalimentarias a más de 80 países en los últimos años. Solo en 2023 alcanzó una cifra récord de 223 millones de dólares. Los países con población de mayoría musulmana representan un mercado de más de 1.600 millones de consumidores, además de que viven en economías con alto poder adquisitivo, tienen gustos cada vez más refinados y sofisticados, y demandan productos y servicios acorde a sus costumbres y las regulaciones religiosas del islam. Así, la firma de diversos instrumentos de cooperación en agricultura y el reconocimiento mutuo de la acreditación de la certificación JALAL abre el mercado con países con población mayoritariamente árabe como Indonesia, Palestina y los Emiratos Árabes Unidos. La Secretaría de Agricultura hace un llamado a los productores a consultar los requisitos para obtener esta certificación. El objetivo, conocer los apoyos y programas dirigidos a las pequeñas, medianas y grandes empresas interesadas en llegar a los mercados musulmanes. Expedientes MX Busca sector agroalimentario mexicano, exportaciones al mercado musulmán.